Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Bridgehunter National Bank con Roxana Tamayo en un curso que está dando ella. Es un curso gratuito para toda nuestra comunidad hispana. Así que, hola Roxana, buenas tardes. Hola, Huarte. Muchas gracias por la invitación. Vamos a traer una actividad completamente nueva, diferente. Es unas técnicas donde vamos a poder llevar a las personas a que puedan crear las metas y los deseos que ellos desean cumplir a través de todo este periodo de este año. De una manera más sencilla, vamos a implementar diferentes, una visualización de una manera donde va a poder trabajar internamente. De esa manera vamos a poder impregnar lo que ellos desean en lo profundo de ellos y sacarlo hacia afuera. Luego le vamos a traer un material donde vamos a implementar todo eso junto y al final pues vamos a tener el apoyo de aquellas personas que necesitan algún apoyo sobre la sanidad emocional. Buenísimo. Ok, ¿y vos qué expectativas tenés de la gente? Bueno, sinceramente, mi corazón está abierto y sé que ellos lo van a sentir y van a recibirlo y esto es, va a haber una energía muy especial, va a haber una energía que va a transformar a las personas y se va a abrir, se va a abrir algo muy bonito en esta área. ¡Gracias!